Noticiero Ciudadano El Papa Francisco tendrá museo al norte de México. Además, en Colombia, inicia el conteo regresivo para el plebiscito por la plaza. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a esta primera entrega de noticias hoy, lunes 29 de agosto. Iniciamos la semana con información que usted debe conocer. Las ocho centrales hidroeléctricas del país marcan un antes y un después en la historia nacional. Ahora los ecuatorianos gozan de una verdadera soberanía energética en donde los apagones quedaron solo en la memoria. Ecuador es un país con soberanía energética gracias a las ocho hidroeléctricas que dieron un giro a la historia nacional. La obra Coca-Cola Sinclair con sus cuatro turbinas en funcionamiento, Sopladora y Manduriaco, representan un ahorro de 750 millones de dólares al Estado y nos convierte en exportadores de energía a países vecinos. Antes éramos importadores de energía eléctrica, ahora somos exportadores de energía. Grandes cambios, cambios estructurales que hemos logrado conseguir con el desarrollo de las centrales hidroeléctricas que muchas de ellas ya son una realidad y están generando beneficios al país. En 2016, las ocho centrales hidroeléctricas estarán en funcionamiento. Con ello, las obras del Sintanizagua, Toachi Pilatón, Quijos, Minas San Francisco y Mazardudas se sumarán en la generación de 2.850 megavatios de energía. Minas San Francisco, que se tiene planificado que estén combinadas sus pruebas en diciembre, iniciará su operación en diciembre de este año. El proyecto H. Pilatón, tenemos ahí dos centrales, la una central estará en el mes de diciembre y la otra estará en los primeros meses del año 2017. Igual, el Sintanizagua inicia las pruebas a finales de este año y son tres unidades y entrará progresivamente las unidades. Estos proyectos no solo contribuyen a la producción energética, sino también a la generación de empleo y el desarrollo de las zonas de influencia, mediante obras que dignifican la vida de sus habitantes. Es un proyecto que hace que nuestro país sea más desarrollado, tengamos más industria, tengamos más empleo. Ya no tenemos cortes, nuestros electrodomésticos están protegidos, teníamos día y noche, está muy bien. En el pasado, la racionalización de energía obligó a cambiar las actividades de los ecuatorianos con la conocida hora Sixtina. Por ello, estas ocho centrales marcan un antes y un después, aportando a la soberanía energética y al cambio de la matriz productiva nacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo ámbito, la hidroeléctrica sopladora fue inaugurada. Esta obra representa un ahorro de 280 millones de dólares al Estado ecuatoriano y aportará con la generación de 487 megavatios al país. Un nuevo hito se instaura en Ecuador con la puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica sopladora, ubicada entre las provincias de Azuay y Morona. Con esta obra, se generarán 487 megavatios de electricidad, que serán destinados al Sistema Nacional Interconectado, generando energía renovable. En este megaproyecto, el gobierno nacional invirtió 755 millones de dólares y se crearon 3.258 empleos, beneficiando a los moradores que habitan en esa zona. Estamos inaugurando obras que marcan un antes y un después en la historia del Ecuador y particularmente en su historia energética. Ahora, tuvimos retrasos, tuvimos problemas de flujo financieros, estaba programada esta inauguración para finales del año anterior, pero hemos superado todos los obstáculos y estamos entregando al país la segunda hidroeléctrica más grande construida por este gobierno, la tercera más grande de la historia, sopladora aquí en el corazón energético de la patria. Esta hidroeléctrica representa un ahorro de 280 millones de dólares al país y generará electricidad utilizando el caudal del río Paute. El 85% de energía eléctrica del Ecuador proviene de fuentes renovables, razón por la que tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región. Fueron varias décadas de olvido en el que el servicio eléctrico decayó a los peores niveles de Latinoamérica, con persas de energía que superaban el 23% de des de generación y la consecuente necesidad de importar energía para evitar los racionamientos. Esto no podía continuar así. Era necesario garantizar a todos los ecuatorianos un abastecimiento de electricidad continuo, económico y eficiente. Fue así que el gobierno de la Revolución Ciudadana, solo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, el tema energético pasó a ser prioridad y sobre todo una política de Estado. La operación desopladora evitará la contaminación del ambiente, pues respeta los protocolos internacionales y acuerdos de cuidado ambiental. Con una capacidad de 487 megavatios, por su potencia, una de las centrales más importantes en la planificación que tiene el sector eléctrico ecuatoriano con sus ocho centrales hidráulicas. El funcionamiento de esta obra equivaldrá a sacar de funcionamiento a 380 mil vehículos y evitaría la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las obras hidroeléctricas representan un gran beneficio para el país, pues además de generar ahorro, permiten vender energía eléctrica a naciones vecinas, como ya es el caso de Colombia y Perú. Ecuador pasó de ser importador a exportador de energía gracias a los proyectos hidroeléctricos que se han construido con el gobierno de la Revolución Ciudadana. La operación de Coca-Cola Sinclair en su primera fase de 750 megavatios y de sopladora con 487 megavatios han permitido vender energía a países vecinos como Colombia y Perú. Con Colombia, para dar ejemplo, hay días que hemos vendido hasta 6 mil megavatios hora por día, también hay días que hemos vendido mil megavatios hora por día, claro, pero en este momento ya estamos cercanos a los 40 millones de dólares de venta de energía a Colombia. El presidente Rafael Correa manifestó en el acto inaugural de la hidroeléctrica sopladora que se están construyendo otras obras paralelas para poder exportar energía. Hace poco inauguramos en la zona del Inga, junto al volcán Hilaló, al oriente de Quito, una imponente estación de transmisión y distribución, la primera de 500 mil voltios, alta tensión en el país, antes eso no existía. Con alta tensión la energía se puede trasladar a mayores distancias y de forma más eficiente. Esa alta tensión nos permitirá en un momento dado poder enviar energía hasta el norte de Chile. Cuando entren en funcionamiento las ocho centrales hidroeléctricas se sumarán en la generación de 2.850 megavatios de energía y además el ahorro para el país será de mil millones de dólares anuales, lo que equivale a construir cada año 200 escuelas del milenio, 2.000 centros de cuidado infantil o 5 mega hospitales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador se encuentra entre los países que reciben mayor inversión extranjera directa. Ecuador se mantiene entre los países que reciben mayor inversión extranjera directa. Los datos del último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sitúan al país entre los cinco países de la región que más capital recepta, dejando un crecimiento del 37%, ubicándolo en cuarto lugar. Los inversionistas principalmente hemos visto la infraestructura para traer inversión al país. Ecuador tiene buenas autopistas y buen sistema vial. Los puertos están siendo ampliados para así tener nuevos tipos de barcos. Los resultados de Ecuador son más destacables si se toma en cuenta que la inversión extranjera directa en toda la región disminuyó en un 9%, siendo la más baja desde 2010. Estamos interesados en los proyectos de desarrollo de la industria petrolera y creemos que Ecuador tiene un gran potencial de crecimiento. Estamos muy animados de venir a Ecuador. Está muy avanzado en todos los temas de sustentabilidad. Precisamente le mencionaba al presidente hace unos minutos que ustedes son ejemplo en la región por las iniciativas que han implementado en sustentabilidad, en cuidar sus recursos, proteger el ambiente y sobre todo los activos que tiene. Ecuador, con una política económica seria e inteligente, logró sortear las dificultades mundiales del mercado y ser nuevamente uno de los pocos países que crece en América Latina. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en el ámbito educativo, la enseñanza y aprendizaje de inglés desde segundo año de educación general básica será obligatorio. Esta importante innovación en el sistema educativo lo informó el ministro de Educación, Augusto Espinosa, en referencia al inicio del año lectivo 2016-2017 en el régimen Sierra y Amazonía. Para este nuevo año lectivo 2016-2017 en todo el régimen Sierra y Amazonía, la enseñanza y aprendizaje de inglés desde el segundo año de educación general básica será obligatorio. Esta innovación en el sistema educativo lo ratificó Augusto Espinosa, ministro de Educación. Una de las grandes innovaciones en este inicio de clase es que tendremos como obligatorio la enseñanza y aprendizaje de inglés desde segundo de educación general básica. De acuerdo al ministerio, existe un incremento en la matrícula fiscal. Alrededor de un millón cien mil estudiantes serán parte de este nuevo año lectivo. Pero yo estimo que serán alrededor de un millón cien mil estudiantes los que comiencen un poco más de un millón cien mil los que comiencen sin considerar educación inicial que arranca en el mes de octubre. El pasado mes de marzo, el Ministerio de Educación y la empresa estadounidense Houghton Mifflin Harcourt firmaron un convenio para fortalecer la asignatura de inglés. Esta es una de las estrategias que se han implementado en el sistema educativo para garantizar el aprendizaje de la lengua extranjera, con el objetivo de cerrar las brechas y generar mayor equidad en el aprendizaje del inglés. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver le contamos que la Asamblea Nacional iniciará el segundo debate de la Ley de Incentivos Tributarios. Lunes 29 de agosto continuamos informando. Mohamed Javad Zarif, canciller de Irán, visitó Ecuador. Como parte de su agenda, mantuvo una reunión con el canciller Guillaume Long para la firma de acuerdos comerciales entre ambas naciones. El canciller de Irán, Mohamed Javad Zarif, visitó el Ecuador con el objetivo de profundizar las relaciones existentes entre ambas naciones y concretar una agenda económica, financiera y de cooperación. El pueblo y el gobierno ecuatoriano son muy populares y queridos por el pueblo y el gobierno de la República de Italia. La presencia de una delegación muy alta y numerosa, ya vamos a abrir el nuevo capítulo en relaciones en todos los campos con Ecuador. El jefe de la diplomacia iraní fue recibido por su homólogo de Ecuador, Gidom Long, para inaugurar el Foro sobre Economía y Comercio, en el cual participaron más de 100 representantes del sector público y privado. Una cosa muy significativa es que hayamos podido firmar hoy un memorando de entendimiento, dos memorandos de entendimiento entre los bancos centrales de Ecuador y de Irán. Firmados memorandos de entendimiento entre las agencias fitosanitarias de nuestros países, Agrocaridad aquí en Ecuador y SUPAR en Irán, que nos permite también superar las trabas, los obstáculos para el comercio hacia Irán y de Irán hacia Ecuador. La agenda del diplomático iraní incluyó un encuentro con el presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet. Este es el inicio de un fuerte impulso para la relación comercial entre ambos países. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema, la compañía productora cartonera S.A. es una de las empresas que forma parte de los dos nuevos contratos de inversión para el país. Esto por un monto de 12.8 millones de dólares. Este proyecto tiene una inversión mayor a 6 millones de dólares y renovará su planta industrial. Dos nuevos contratos de inversión por un monto de 12.8 millones de dólares generarán mayores oportunidades y beneficios al país. Uno de esos contratos es con la compañía productora cartonera S.A., ubicada en Durán, la cual incrementará la producción de cajas de cartón corrugado en 35.000 toneladas al año. Así lo explica Pedro Huerta, presidente de la empresa productora de cartón. Ampliar la capacidad de conversión con maquinaria de última tecnología en Procarsa, que nos permite hacer cajas competitivas y de alta calidad para acompañar el proceso exportador ecuatoriano. Galton Olmedo, jefe de producción de la empresa cartonera, destaca el apoyo gubernamental a la industria ecuatoriana. Bueno, para nosotros es muy importante sentir ese respaldo del gobierno en el apoyo, en el desarrollo. Fruto de eso es que se ha invertido en nuestra compañía maquinaria y equipo que nos está beneficiando muchísimo en los niveles de productividad. Que se siente que estamos pudiendo llegar a niveles de competitividad a nivel mundial, inclusive en la región podemos ser mucho más competitivos de lo que antes podíamos haber sido. Desde noviembre de 2015 hasta la fecha se han aprobado 41 nuevos contratos de inversión por 1.857 millones de dólares. Así lo explica Santiago León, ministro de Industrias y Productividad. Esto se suma a los 92 contratos de inversión que hemos firmado desde que existe el Código de la Producción. Esto estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares en inversión, una generación de más de 8.000 plazas de empleo. Es decir, son buenas noticias en el país y eso demuestra que tenemos un marco tributario, un marco normativo que permite que estas inversiones vengan y se aprovechen las condiciones que como gobierno se han generado en los últimos 10 años. La inversión privada convierte a Ecuador en una república de oportunidades. Muestra de ello es la confianza y el crecimiento de inversiones que ha tenido el país en los últimos años. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano Excelentes noticias para el sector agrícola. Pues 843 escrituras legalizadas fueron entregadas a agricultores de Otavalo. Con esto se busca fomentar el desarrollo agrícola y sustentable en el país. 843 escrituras públicas entregó el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magab en el Cantón Otavalo. A través del proyecto Acceso a Tierras de Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio, que busca legalizar en forma masiva la tenencia de la tierra, fomentar el desarrollo agrícola sustentable y el acceso a políticas públicas del gobierno nacional. Segundo, Cachihuango, en representación de los beneficiarios, agradeció la gestión que beneficia a cientos de agricultores. Yo he esperado como seis meses desde la topografía y hasta ahorita recibir. Y lo que me satisface es que es casi gratis esta escritura y agradezco también por la agilidad que ha hecho el gobierno a nuestras comunidades. Del 2010 al 2015 en la provincia de Imbabura se han entregado 7.944 escrituras. A nosotros nos beneficia más en tener más opción para los créditos porque es uno de los requisitos, lo más importante, los títulos de ser beneficiario. En una parte de eso nos beneficia bastante para tener más proyectos, entrar más proyectos a nuestros pequeños productores. Con la escritura sí puedo beneficiar, así sí puedo sacar créditos, ya puedo con esa escritura, como soy propietaria de ese terreno. Inés Arroyo, subsecretaria de Tierras del MAGAP, recalcó que el proceso de legalización de tierras es gratuito. Lamentablemente, los gobiernos anteriores lo que les daban era una simple providencia de adjudicación, providencia que no tenía valor alguno si no era registrada y escriturada. Este proceso no ha terminado. A nivel nacional tenemos entregados aproximadamente 250 mil títulos. Con este proceso, los beneficiarios podrán acceder a varios servicios, como los créditos productivos de Ban Ecuador. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en materia legislativa le contamos que la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional analiza artículo por artículo el proyecto de ley de incentivos tributarios para su segundo debate que se realizará el próximo jueves. El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Virgilio Hernández, manifestó que se analizará artículo por artículo el proyecto de ley orgánica de incentivos tributarios e indicó que si este se encontrara listo el próximo lunes, el debate en el Pleno se realizaría el jueves. Esta es una reforma tributaria, por ejemplo, que lo único que tiene son incentivos, es decir, recursos que salen del Estado, como muchas otras que se han hecho. El cuerpo legal, considerado urgente en materia económica, pretende establecer una serie de incentivos tributarios dirigidos a distintos agentes económicos para un mejor desempeño en sus actividades. Bueno, existe un proyecto de ley económica urgente que tenemos que tratarle dentro de los 30 días, conociendo la doble cobertura que puede tener el asegurado, en este caso, de los trabajadores de pequeñas, medianas y grandes empresas dentro del Estado ecuatoriano. Después del primer debate, la comisión no se encuentra en la obligación de recibir más actores involucrados. Sin embargo, el organismo continúa recogiendo criterios de otros sectores, como el licorero, de la producción y de la construcción. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. César Regalado, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, explicó ante los medios las condiciones bajo las cuales se cumple el contrato entre esta entidad y la empresa Andops, esto frente a las acusaciones del legislador de oposición Andrés Paez. César Regalado, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, desmintió las acusaciones del legislador Andrés Paez, quien dijo que la entidad mantiene negociados relacionados a los Panama Papers con la empresa Andops, la cual tiene 34 años de trayectoria y como requerimiento legal se instauró en el Ecuador previo a la suscripción del contrato en 2011 para su posterior ejecución en marzo de 2012. Pero él quiere confundir a la opinión pública queriendo hacernos creer que Andops es una empresa, de verlo en el límite, es una empresa de papel, creada por los Panama Papers. Hay una comunicación al respecto de él empezando donde desmiente totalmente lo que dice la asambleísta Paez. Regalado también cuestionó las palabras del asambleísta Paez respecto a un supuesto ocultamiento de información. El artículo 47 de la Ley de Empresas Públicas dice nosotros estamos sujetos a los siguientes controles, a la Contraloría General del Estado, a la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública y al Consejo de Participación Ciudadana. Aquí no dice pues a la Asamblea Nacional, señores. El titular de CNT aclaró también que la Contraloría General del Estado ya realizó un análisis de los contratos citados por Paez en los cuales no se encontraron irregularidades. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa al volver conozca al estudiante de Yachay Tech que formó parte de un grupo de investigación financiado por National Geographic. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Tele Ciudadana. Ahora es momento de revisar las noticias internacionales. El Papa Francisco tendrá su propio museo en México. En la exhibición se mostrarán objetos que el Papa utilizó en su visita a ese país. La visita que el Papa Francisco realizó en México en febrero de 2016 quedará registrada en un museo por iniciativa de un seminario católico de Ciudad Juárez al norte del país. La exhibición recogerá objetos como el comedor en el que el Papa discutió temas migratorios antes de oficiar la ceremonia que reunió a 300.000 personas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. También podrá verse el atril y una silla con el escudo del Vaticano utilizadas durante su visita a un reclusorio. Una cama y un juego de vajillas se suman también a los 20 objetos que podrán observarse en el lugar. Los seminaristas ofrecerán recorridos guiados que deberán ser agendados con anticipación. La paz en Colombia cada vez está más cerca. El presidente Juan Manuel Santos ordenó el cese definitivo al fuego con las FARC, aunque este proceso debe ser ratificado en las urnas mediante un plebiscito. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió el jueves al Congreso donde entregó el documento de 297 páginas que detalla los acuerdos de paz alcanzados con las FARC tras cuatro años de negociaciones en Cuba. El mandatario aseguró que así se le está entregando al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia. Previamente ordenó el jueves a las fuerzas militares el cese al fuego definitivo con la guerrilla de las FARC. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Aunque la guerrilla y el gobierno habían mantenido un alto al fuego unilateral desde julio de 2015, las fuerzas militares se reservaban hasta ahora su función de combate a grupos armados. El acuerdo de paz ya se encuentra disponible para su consulta en redes, webs oficiales y medios de comunicación, con miras al plebiscito que el 2 de octubre decidirá si lo negociado en Cuba es ratificado por la sociedad colombiana. El pacto deberá recaudar un mínimo de 4,4 millones de votos a favor para ser aprobado. Retomamos las noticias nacionales. Gustavo Béjar, estudiante de Yachay, fue seleccionado para formar parte de un proyecto de investigación que fue financiado por National Geographic y la Fundación Nacional de Ciencias. Durante su excursión descubrió fósiles que contribuirán a tener un mejor entendimiento de la evolución amazónica. Gustavo Béjar, estudiante de tercer año de Geosciencias en Yachay Tech, fue seleccionado para formar parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo comprender la historia biológica y geológica de la selva amazónica. La National Geographic junto a la National Science Foundation han financiado un proyecto de investigación liderado por nuestro becano Paul Baker, cuyo objetivo es determinar de qué manera el levantamiento de los Andes ha modificado la biodiversidad de la zona andino-amazónica. En específico del sureste de Perú, en la zona de Madre de Dios, donde un grupo de geólogos peruanos, estadounidenses y en mi caso ecuatorianos, nos dirigimos para recolectar más información que nos permita determinar de qué forma la biodiversidad se ve afectada en esta zona. Durante la excursión descubrieron vestigios que contribuyen a tener un mejor entendimiento de la evolución de la fauna y las edades de los sedimentos amazónicos. Así fue como encontramos varios restos fósiles, principalmente molares, dientes de roedores, pequeños fragmentos de huesos y de pie calcificada que nos harán muchísima información del ambiente y el tiempo en el que estos seres vivieron. Esta investigación ratifica la capacidad de los estudiantes ecuatorianos para participar en proyectos de renombre a nivel mundial. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. A 33 kilómetros de la ciudad de Loja está el Valle de Malacatos, famoso por sus frutas, cañaverales y gastronomía. Una localidad que se proyecta al desarrollo gracias al apoyo del gobierno nacional. Bordeado de ríos y montañas se levanta Malacatos, parroquia de la provincia de Loja. En sus calles y plazas se refleja la memoria colectiva de sus habitantes como Víctor Livizaca, quien nació en esta tierra hace 62 años. Malacatos se llama en honor a la tribu Los Malacatos, que habitaron el sur del Ecuador según Jacinto Gilón de Camaño. Él dice que vivieron aquí en el sur ecuatoriano los Paltas, los Calvas y los Malacatos y parte del norte peruano. Esta zona fértil de clima subtropical es propicia para el cultivo de caña de azúcar, de donde se elaboran productos como la panela. La producción cafetalera es otra de las actividades que sobresalen. El café de Don Víctor es muy apetecido no solo en el país, sino en varias partes del mundo. Es café de altura, el mejor calidad que hay en la provincia de Loja. Nosotros el café lo vendemos en la provincia de Loja. Estamos dentro de los mercados y también lo vendemos para otros países, Canadá, Estados Unidos. Y dentro de aquí de Ecuador también para Quito, Machala, Guayaquil. Uno de los atractivos turísticos es el Parque Nacional Podocarpus, que cuenta con una exuberante vegetación. También el complejo recreativo es una de las alternativas para pasar en familia. Y si de comer se trata, se puede saborear las deliciosas fritadas o el tradicional repe lojano. Al desarrollo de Malacatos se unen obras como la carretera Loja-Zumba, que une a Loja con la provincia de Zamora-Chinchipe. Me siento muy contento porque antes no habían estas vías tan modernas, que hoy nos ayudan a sacar nuestros productos a la venta. También está el Infocentro, un espacio para el constante aprendizaje de las nuevas tecnologías. Aparte de conectarnos en las redes sociales, podemos venir, realizar nuestros negocios por medio de las redes, a aprender cosas nuevas y conectarnos con todo el mundo. Su paisaje pintoresco, rica cultura y gente laboriosa, hacen de Malacatos un lugar que usted no podrá dejar de visitar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera entrega de noticias. Recuerde que su próxima cita informativa es a las 13 horas junto a Víctor Fernando Bravo y a las 19 horas con Janet Lozada. Yo me despido deseándole una excelente semana. Yo me despido deseándole una excelente semana.